Damas y caballeros, y ahora con ustedes, el hijo de manos duras, Ray Barreto Jr. Damas y caballeros, y ahora con ustedes, el hijo de manos duras, Ray Barreto Jr. Eso es pa' todos los mal de mi padre en todo el mundo, nuestros pequeños, cobrados, colombianos, y el mundo latino. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Inestructible 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 Ese soy yo Inestructible Algunas veces me asombro Inestructible Pero sales es lo que pongo Inestructible Que no pare no Que tu estas sabroso Inestructible 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 ¡Gracias! ¡Vaya! Pantorita tiene guaradé Pantorita tiene guaradé Pantorita tiene guaradé Pantorita tiene guaradé